¡Sobre! 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 ¡Oh! ¡Se ve mi dedo en Eche de Guacala! ¿Qué es eso, güey? Mira mi dedo. A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. No mames. ¡Ay! ¡Petejo! ¿Está cerrando? No. Está cerrada la... ¿Cómo se abre? ¡Ay! ¡Ah! ¡No! A ver. A ver. Yo quiero grabar. ¿Me veo en HD? Yo te grabo. Nunca te he grabado. ¿Están grabando? Algo así, tal vez. Vamos para acá. ¿Caminar? ¿Está grabando? Está grabando. El niño tejiendo. Está encendido el botito rojo. Y enfócalos a ellos. A ti no a ellos. Ah, bueno. Quédate ahí enfocándolos. Por cualquier cosa. Para que no hagan nada. Exacto. No, que no les importa y enféjala. Andan de cacho y calenchos. ¿Está ahí? Estuve a salir. ¿Está ahí? No, presa. ¡Ya dámela!